El hermano del hombre más listo del mundo Pásanla en dos y yo me maquillo Pásanla en dos y me torturo al violín La niebla del sojo brota de la cazuela de mi pipa La niebla del sojo brota de la cazuela de mi pipa Irene en el recuerdo Arde casi todas las noches como un cuento de miedo Necesito un misterio y solo tengo la aguja La jalea real ¿De qué me servirá si pasa lento el tiempo? Elemental El logaritmo del crimen se reduce a una acción ¡Qué aburrido es ser sabio! ¡Qué aburrido es ser sabio!